y no me estaba andando encima de un asfalto ¿como esta la gente negra? Árvare que me hace si me pasa usted sin demon y literalmente es la primera, creo que es de 0% Te doy 10 minutos Ya, ok, ok, ok Pero pues compárteme Ya muy tarde empecé a jugar Ey, eso no vale, me da un lagazo Si Chile fuera un buen país Si Chile sirviera de algo ¿Y por qué no hablas como chileno? Eres el chileno más gracioso que he conocido en mi vida ¿Dije más o menos? Quería decir menos ¿Qué mierda? Dijiste más Muchas gracias TomChir, muchas gracias Bloquear click Eso no quita lo que dijiste Eso no quita que tu marca está en bar Sí Cris Cris, Cris voy lejos Cris voy lejos No me lo creo, Cris va lejos, Cris va lejos, Cris va lejos, no hable, no hable, no hable, no hable ¡Cale, feliz, 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 cocañita! ¡Cale, feliz, feliz, cocañita! ¡Cale, feliz! ¿Por qué quieres que te diga manco? Nunca en la vida has dicho que no soy tan malo Siempre he dicho que soy muy malo Pues sí, tu heart es su grosero Es la primera vez, es la primera vez Es la primera vez ¡Jessy, Jessy, Jessy! Perdón por interrumpirte, pero estamos haciendo una conversación aquí ¡Feliz, feliz, 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 cocañita! ¡Madre, perdón, 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 perdón! ¿Qué haces esto? ¿Qué quieroашí? Es que... ¿qué es esto? A ver, o sea, no he comentado nada malo desde hace como un mes Es que no entiendo A ver, ¿qué... Qué comentado últimamente? Creo que es por esto, ¿no? A ver, fuera de esto, lo otro ofensivo, entre comillas, que comenté, pues Esto también Bueno, y esto, y la mera. Y eso también, ¿no? Ah, y esto. Vale, esto sí te lo... A ver, eso te acertó que eso me enojó mucho. Eso te acertó que me lo reportes. Por cierto, ya que estamos, si alguien me conoce por el video este del reto de guitar que subí, quiero aprovechar para mencionar que el del comentario fijado, de la cadena que está ahí, comentario fijado, no es un random, sino que es un amigo mío que copió el mensaje de otro random que puso eso en el video, pero terminó borrando el comentario porque le estamos haciendo cadena, yo supongo que se asustó o algo. A ver, y si tuvieras la oportunidad de, o sea, a todos, o sea, a todos los que comentaron en la cadena decirles algo, ¿qué les dirías? Que se callan un ratito. ¿Por qué? Porque me llegan por las ratitas. ¡Mira, otro botón de identificación! ¿Qué será? Ah, el box se ha pasado, ¿qué les interesa? El video tomó. Aparece mi vieja diciéndome, ¿Pero mi hijo de ideas? Tom, ¿por qué hablas solo? ¿Pó, pó? El WhatsApp, el WhatsApp. ¿Quieres estar adolescents? No sé, estoy jugando GD, déjame en paz. Déjame en paz... ¿Pó, pó? Está jugando Armexo, jesit, ¿por qué no preguntas si literalmente estás en el servidor? ¿Pó, pó? ¡Espécile mierda! ¿Ya? 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 ¿Po? ¡Ya! ¡No! Chris, ¿viste? Chris, ¿viste mi tacita de Pikachu? ¡No! ¡No, no, Jessy! ¿Quieres más mi tacita de Pikachu? ¡Ya! ¡To! No, porque vería su cuerpo, ¿no? Jessy, ¿cuándo hubo el mochampón pan? No me gusta el pizza mozzarella. Ah, el pizza mozzarella que suena es por tu identificación. Sirense negro. ¡Oh, Chá! ¿Puedo estar despapeando eso? Sí, sí, sí. No sé por acá. ¿Qué es eso? ¡Es mi notificación de teléfono! Silencio negro. ¡Chá! ¡Ves a ver solo! Silencio negro. No, no era de nega nega esa. ¿Cuándo pancake? ¿Cuándo Dren vuelva a GD? Nah. Déjalo, déjalo que no vuelva, 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 porque si no le tengo que ayudar a ayudar a hacer cien animales de mierda. Es imposible, lo único que juega es DeepWalker. ¡Ah! Soy tonto, 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 soy tonto. Un, qué falso. Un, qué abs Qué asco de muerte, en serio, qué asco, qué asco. Otra maldita vez ahí Tengo retraso o algo ¿Qué? O sea Este UFO es gratis He muerto porque simplemente le he dado click Es que no llevo nada de intento Este nivel no es insane demon Diría que es hard Creo He hecho 76 en la primera Voy a subir a mi Pokémon inicial A nivel 100 y ya subo otros Y a mi que chungo Pum pu Pum pu Da baby Ya Tom ¿Qué te pasa? Oye Ton tiene algún daño cerebral Tom a todo esto ¿Qué cosas estás haciendo ahorita? Mientras estás hablando tonterías Da baby Estás parado en una esquina mientras haces cosas random Está en medio de su sala así Diciendo así Y toda su familia está en las esquinas llorando No No 77 Ay no 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 89 Oye Casi 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 dice No tienes pavimento yo tengo calle De tras Te tardas Te tardas Gol Anaya De a Imus Te tardas Gol 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 Tom consiguiste en los bronos No amigo es que no podes ser tan gordo ¿Cómo podes ser tan gordo? Amigo sos gordísimo Ay dios 76 ahora Ivi Ivi Tu icono no tiene pene No Se parece al dueño Tom Recuerda que los iconos se parecen al dueño Imaginate Imaginate el icono Recuerdas el icono de Tom el de El cubo El cubo con la cara de Como si tú no tuvieras cerebro Es que Tom dijo que iba a ser su stream y dijo que iba a ser súper difícil Le respondimos que iba a ser súper difícil por los bugs Tengo diarrea mis pene Y Ignatia Me voy a hablar mi personaje masinca Un microfonito Estoy de fieberáptica Si querias hablar conmigo tenis que recorrer Cinco mil... cien bloques creo No Si yo no me voy a hacer en casa Si querii Si quería hablar conmigo Si querii hablar conmigo tenis que tenis buen guai ¿Qué pasó si te fue en la luz? El internet argentino es el mejor ¿Qué pasó si te fue en la luz? 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 ¿Tú eres marrón? ¿Qué pasó si te fue en la luz?